Sí, porque justamente tener una hermosa sonrisa ya no es un sueño, ya está al alcance de todos. Escucha esta recomendación. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la Clínica Dr. Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Pues ya lo sabe, el único y el verdadero que le preocupa la salud de su sonrisa es al Dr. Jairo Campos y tener una sonrisa como la de las estrellas ya es posible. Marque al 52-646-464 porque el Dr. Jairo Campos es el único que tiene más de 50 años de experiencia y cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tienen lo último que por eso tienen un laboratorio de prótesis dentales, obviamente, lo cual le va a permitir que los costos sean más accesibles para todo público. Ya saben, coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones. Y sabes que es bien interesante, Moisés, que la consulta es gratis si mencionan que van de parte de la cuchara. Así que en cuanto lleguen a la recepción, digan que van del programa La Cuchara. Justamente, si se realiza el tratamiento con el Dr. Jairo Campos, la limpieza bucal también va a ir sin costo. Eso es muy bueno, ¿no? Porque además también tienen radiografías que se van a requerir durante todo el tratamiento, también van gratuitas. Y fíjate que también es importante saber que las prótesis dentales, todas, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo alguno. Eso es importante porque a veces te cobran, aparte de eso, las prótesis dentales. Te cobran las radiografías, aquí con el Dr. Jairo Campos, todo esto va a tener precios más accesibles y algunas cosas completamente gratuitas. Y lo mejor es que a partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser diferido a seis y doce meses sin intereses. Lo cual es genial porque si no puedes dar como todo el pago inmediato, pues lo puedes hacer a seis y doce meses. Y a quien no quiera sonreír es porque de veras está perdido. Así es, si usted quiere tener unos dientes espectaculares, una hermosa sonrisa o si tiene algún padecimiento, vaya y visita al Dr. Jairo Campos. Ya lo sabe, 52-646-464. Maestro. Y regresamos en un momento más aquí en La Cuchara. ¡Gracias!